¡Suscríbete! Ah, vale, lo del móvil Aún colea lo del móvil Nunca hablaríamos con otro equipo No, que va Pero no mientas, hombre Si da igual Mira cómo ha levantado la mano Ni siquiera le habla No mientas, canijo Esto es un negocio Claro que sí, no mientas Qué pintático Qué chulo, míralo Joder, qué chungo Bueno, ves, no se ha enfadado ni nada Está bien, me entiende el gem Bueno, 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 bueno Mira ahí con los tatuajes Mira, mira, mira la gente En fin, habéis visto la intro Mañana, mañana sábado Mañana sábado 15 de noviembre Voy a hacer un directo de una hora Porque hay algo que ha cambiado O va a cambiar, de hecho En los próximos minutos La vida, bueno, próximos minutos no Cuando acabe este vídeo En la vida del canijo Algo que va a cambiar Y algo que quiero que veáis En directo Durante el sábado Será el sábado por la tarde Por Twitter y anunciaré la hora Porque aún no la sé Pero vamos Estad atentos Porque va a ser chulo Y voy a necesitar además Vuestra colaboración Como siempre Para que me ayudéis Bueno, como veis Cuando simulamos los partidos Ganamos más Es una cosa un poco cutre Ah, antes lo digo Perdemos Y el partido que vamos a jugar hoy Es contra los Oklahoma City Thunder Sé que muchos de vosotros Queréis que acabe ya la temporada Pero aún no Vamos a jugar este partido Contra Oklahoma En este vídeo Y luego el siguiente Que no sé si será el sábado O otro día Ya veremos, ya veremos Será contra los Ángeles Lakers De Kobe Bryant En el último partido De la temporada Y después ya iremos A lo de verano Que según me han dicho Es muy chulo Así que vamos a jugar este partido Quedarán solo dos Para llegar al verano Y para cambiar Presumiblemente de equipo Porque parece que me he enfadado Un poquito con el GM Así que vamos allá Otra vez con el himnito Me dijeron No sé, me dijo alguien No sé si es verdad o es trola Que, perdonad, eh Que esté deshonrando el himno De Estados Unidos de América Pero Como que me da un poquito igual Mira Westbrook Entonces Me han dicho que dándole al R1 Y al L1 Durante la presentación Hace el baile del pollito Yo creo que no tiene nada que ver Pero bueno Lo vamos a probar Por si acá Vamos a probar por si acá Vale Estamos jugando además En Oklahoma Hombre, me gustaría mucho Jugar bien en Oklahoma Para que me fichasen Los City Thunder Sería muy guapo Sinceramente Pero bueno Ahí estamos A ver, a ver, a ver A ver, le estoy dando Nada, nada Esto no tiene nada que ver Esto me timo El que me dijo eso me timo El que me dijo ese me timo Me timo Que salga Que salga en Twitter Que salga en Twitter Venga, va Vamos allá al partidito Voy a intentar como siempre Ponerlo entero Quitando a lo mejor Algunos 300 Que se pueden hacer Un poquito más pesados A todo esto Sigue sin jugar Reggie Evans Reggie Evans Sigue sin jugar el tío Bueno, vamos allá Va Pues eso, oye Mañana os quiero ver a todos Lo voy a hacer por Twitch Porque Bueno, porque sí Siempre lo hago por Twitch Y no lo voy a subir a YouTube ¿Vale? Quiero dar No sé Me gusta oye Asistencia, ¿no? Ah, no Pase para asistencia Me gusta darle valor A los directos en Twitch Y además creo que luego Un directo resubido a YouTube Queda mal La gente no lo entiende Dicen, ah, se ve mal No sé qué Así que los voy a hacer Solo en Twitch Así que lo que queráis Los que queráis verlo Podréis verlo ahí Y lo que sí que voy a hacer A lo mejor es resubirlo luego Para que lo podáis ver Otro día en Twitch Vamos, vamos No, no No, no Me ha hecho el Vamos, vamos Vamos Me meto Durán Oh, qué buen pase Métela Bien, bien, bien Buen pase, ¿no? Ha sido un pase como de fantasía, ¿no? ¿O qué? A ver, a ver, a ver A ver A lo mejor no A lo mejor ha sido Bueno, 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 bueno Oye, pues No está nada mal Por cierto Qué bueno ese pase Mira, mira, mira Por cierto En el momento en el que estoy grabando esto Que es la tarde del 13 de noviembre Me acaba de picar Un mosquito O sea, como lo escucháis En mi ciudad Claro, a lo mejor Gente de Centroamérica Me estará diciendo Bueno, y En mi ciudad Estamos a 10 grados O sea No O sea, los mosquitos Deberían estar todos muertos Estamos en invierno Bueno, no estamos en invierno Realmente, ¿no? Pero Como si los tuviéramos Venga, Vars Tauskas Bien Bloqueo Oye, estoy jugando bien, ¿eh? Otro bloqueo Bien Vamos, Esti Bien Muy bien, muy bien Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, Tauskas Mira, mira, mira Me ha subido como toda la letra Ahí Oye, pues Vamos a intentar irnos bien de De Sacramento Uy, el tapón No porque me caiga nada bien Sacramento Sino porque Claro, eso aumenta mi valor A la hora de negociar con el equipo Que yo quiera, ¿no? No, ¿qué hace Rudy Gay? Madre mía Rudy Gay ha dicho Claro, vamos ganando 6-0 No vamos a darle tampoco Demasiada ventaja a los Thunder, ¿sabes? ¿Os he contado que conozco a Ibaka? Sí, lo has contado mil veces Has puesto los artículos mil veces Vale, vale Ayer Ayer me llamó el representante de Uy, casi Ayer me llamó el representante de Venga, hombre Y la primera canasta Me la notan cuando estoy yo defendiendo Bueno, no defendiendo justamente Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, como os decía Ayer me llamó el agente de Yo creo que lo puedo contar esto, ¿no? A lo mejor no Pero yo creo que sí Me llamó el agente de Search Que yo lo conozco Y me pidió fotos Que Las fotos que yo le hice a Search En el reportaje del Congo Que le hice con una cámara digital Cutre Cuando no había smartphones Ni mierdas de esas Y bueno, se ve que para un documental De una cadena norteamericana Que están haciendo Importante Bastante chulo Piden esas fotos Para poder ilustrar mejor El documental Y como son mías Pues me pidió El permiso Y yo le dije que sí Así que a lo mejor Algún día pronto En un documental Yankee De Ibaka Sale una foto hecha por mí Bueno, pues oye Quieras que no Esto, el récord Guinness Y tener un hijo Ya son la culminación de mi vida No, pero la verdad Que hace ilusión Esas cosas Venga, va Jugada Eh, venga Bloqueo a continuación Me meto No, no llega No llega Y hombre, no llega Vaya taponazo me he comido Oh, venga Hay dos más uno Venga, pues se nos acabó La ventaja Se nos acabó la gracia Y venga A tomar por culo Moraría mucho ganar, ¿no? O ya hacemos el tanking No sé, es que como dije El otro día Quedar último Tampoco me parece Que sea algo Que me da Ninguna ventaja Teniendo en cuenta Que me voy a ir De los kings Con lo cual A mí que los kings Pillen el número uno Oh Uf, casi Chupito No Que los kings Pillen el número uno Del draft Pues sinceramente Me importa entre 0 Y 0,5 Venga, Durán Oh, qué buen pase Joder, qué bien Que juegan estos tíos Qué bien Que juegan estos tíos Qué bien que juegan estos tíos Mira, mira, mira Está solo Vamos, que está solo Gay No me la devuelvas Bueno, antes del partido He gastado las casi 20.000 monedas Que tenía Vamos Uh, qué tiro más malo He gastado las casi 20.000 monedas Que tenía Uh, el tapón Bueno, buena falta No, buena defensa de tiro Pues me he gastado las casi 20.000 monedas Que tenía Sobre todo de la app Como os dije La app del móvil Cada día fácil Fácil, fácil, fácil Fácil Te sacas mil monedas Así que tenía 19.000 Y me las he gastado Todas en el canijo Que ya tiene una media De 78 Vamos Terry Terry No, pásamela a mí Hombre Vale Eh, bueno Pues tiene una media 78 Le he subido sobre todo Tiro Y bandeja Y anotación O sea, anotación interior Que es bandeja Y un par de niveles de atleta O sea que Bueno Vamos, vamos, vamos Pasa, pasa Pásale aquí Pásale aquí Creo que le he subido uno de defensa No ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso ha sido un tapón? ¿O no ha sido tuyo, Rock? Déjame Déjame vivir de la emoción Durante un momento Déjame vivir de la emoción Durante un momento ¡Hola, Rasen Westbrook! Mira, 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 mira ¡Y tanto! ¡Y tanto! ¡Qué taponazo por Dios! ¡Qué taponazo por Dios! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira como miro el balón fijamente ¡Poo! ¡Qué grande canijo! ¡Qué grande canijo! Espera, espera, espera Vamos a hacerlo bien Y, 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 y He dejado que recibieras Para poder hacerte el tapón ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Venga, y me das el balón Para dar un pase de asistencia Espero que sea de asistencia ¡Bien! ¡Bien! Buena transición ¡Bien! Asistencia ¡Bien! Me ha dado poquísimo por asistencia Bueno Dos asistencias, un tapón Ninguna canasta Porque estoy fallando más Que una escopeta de feria Como siempre Pero me da igual Porque lo importante en esta vida Es ser feliz Y yo lo soy mucho Vamos, vamos Aguántale ahí Oye, Rocky ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Solo diré Venga, va Lo voy a decir Para los que hayan visto Hayan llegado aquí Hasta el vídeo Hasta este momento del vídeo El canijo Va a recibir Una herencia Hasta ahí lo dejo Hasta ahí lo dejo O sea, hasta ahí puedo leer El canijo Al final de este partido Me cago en la puta ¿Pero cómo puede fallar ese tiro? Bueno Va a recibir Una herencia ¿Os acordáis de las monedas? No Otro dos más uno No ¿Os acordáis de las monedas Que puse en Twitter? ¿Os acordáis? Pues eso A ver, ¿qué dice el entrenador? Vale Así se mueve la bola Bien, bien, bien Venga Russell Westbrook Sin directiva actual ¿Cómo lleva la pulserita Esa que pone? Rip Rip ¿Quién? No sé Debe ser No sé Bueno, amigo, soy yo o algo Él tiene 88 Yo tengo 78 Así que me saca 10 puntos Y varios centímetros Pero me da igual Perdemos de 6 Uy, casi Bueno, pues casi hemos defendido bien, eh Casi hemos defendido bien, eh Mira, mira, mira Salgo en el póster Salgo en el póster Voy a salir en cromos de Kevin Durant Madre mía Bueno Bueno, no pasa nada Va, va, va Me voy No Al otro lado Terry Lo que pasa es que Terry Como está en la esquina Vamos Venga Por fin Mete una Venga Hombre Va 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 Venga Dos puntitos Dos asistencias Hay que hacer números Como digo Claro, como voy a ser agente libre O sea Mierda No No me van a No me van a traspasar En verano O sea, no va a ser un traspaso Va a ser un fichaje Entonces tendré que ir a un equipo Vamos No Voy a ir a un equipo que tenga Tiene que tener margen salarial Porque si no, no me pueden pagar Potencialmente yo podría ir a cualquier equipo de la NBA Simplemente tenemos que ponernos Vamos Venga Va Por favor Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo con 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 el dinero y todo eso No sé cómo será la negociación Algunos de vosotros ya me habéis ido contando cosillas Por favor, no me digáis nada Quiero que sea Vamos Quiero que sea sorpresa total No me hagáis spoilers Porque me han dicho que es muy divertido Que es muy guay La parte de Del verano Así que Tira Gay Hostia puta Cómo te odio Cómo te odio Cómo te odio Rupas Gay Rupas Gay suena a A cantante Travelo Sí o no Como a Drag Queen Ay En fin Salimos Bien, 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 bien Se la paso a Gay No sé por qué Porque como siempre me Me Vamos Ah No lo he visto Hace mucho que no tiro un tiro en verde Igual debería cambiarme la Oh, robo No Había sido un robo en toda En toda regla Vamos Dos contra uno No No ha sido dos Buena idea hacer un dos contra uno Dejando No, no, no Madre mía Estoy jugando mal Estoy pensando más en la herencia Que en el partido Finto y ya ni saltan Finto Finto y ni saltan Imagínate En la mierda que está Vamos Thompson Pero no me la devuelvas Cabrón Vamos Ah Tiro en suspensión Lo fallo Madre mía No Que bien juegan Que bien juegan Ah Quien está solo Vale Vamos Arriba Terry Asistencia No Chupito Tampoco Bien Buen rebote Ahí la he leído bien A ver que me dice Buen trabajo Buen trabajo Bueno Vale No me está dando directrices Con lo cual Bueno Tengo que fiarme de su palabra Perdemos de 8 al descanso Y sinceramente no tiene muy buena pinta Ni de que vaya a ser un gran partido Ni de que vayamos a ganar Ni nada Pero bueno Ah mira A ver que dice Kevin Al descanso A ver que dice el entrenador Salimos contra Russell Westbrook Sin directiva Venga Pero dame alguna directiva Hostia Solo tiene 26 años Westbrook Es jovencillo Sus mejores años están por delante Lo que no quiero saber es como se va a vestir a anda Madre mía tío Pero esta nos la han hecho como 100 veces Esta no ha sido culpa mía Perdemos de 10 Me gustaría ver como Como viste Westbrook Cuando sea un señor mayor de 60 años Porque como viste ahora ya duele a la vista Pues cuando esté más fuera digamos de la moda Vamos Uy me he guiñado No Por favor Por favor Me he guiñado muchísimo O sea tenía que haber pegado un mate Pero he ido He ido a hacer una bandeja cutre Y entonces eso es lo que pasa No Ahí me he puesto mal Que no es que no quiera defender Es que me he puesto mal Os lo digo en serio Y le he dado al L2 Que siempre me decís Dale al L2 para defender mejor Que ya le he dado Vamos Venga Otro fallo Hostia de verdad 18% de tiros de campo Y eso que me he subido bandeja Landry Landry No se lo cree Uff Me van a volver a crucificar en Twitter Pero a base de bien Vale Dame Stauskas Vamos Eso es buen pase Dame el balón Vamos Bien Venga Esos tiritos si los meto Pues vamos a empezar a tirar de esos Creo que tengo 81 81 o 83 No me acuerdo En 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 tiros de todo tipo Porque ya sabéis que este año Las mejoras de tiro son Venga Si le he robado Las mejoras de tiro son Son todas a la vez O sea Una cosa un poco rara Pero bueno Así es como funciona este año Y realmente está mal Porque nadie O sea Ningún jugador Prácticamente ningún jugador Tiene los mismos porcentajes O habilidad de tiro Desde Desde dos De tiro libre Y triple Interior Ninguno O sea que Bueno 7 segundos Venga Me meto Vamos Ahí me he giñao Bueno Pues ahora es lo que hace Es que el otro día Ya os lo dije Estuve narrando El partido del baloncesto Sevilla Y tienen a A este base Servio Que se llama Nicola Radicevich No Se llama Nicola Radicevich Eh Y es zurdo Y mola Mola un montón Mola un montón Realmente como juega Y hace mucho ese tirito Ese tirito Ese tirito De pararse Y tirar a media distancia Con velocidad Lo hace súper bien Y mira Me han traído ganas De hacerlo yo No 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 La gente estaba como silbando Se me ha apretado el botón Quería hacer cinta Y al final he dicho Eh Eso es perder el balón Bueno Bueno Pues nada Ya perdemos de 10 otra vez Mal Sé que Sé que por vuestra mente Está empezando a sonar Esa tonadilla Esa Esa melodía Esa Bueno Esa canción Esa Esa alarma del móvil Que dice Canijo está en la mierda Canijo está Canijo está En la mierda El canijo está en la mierda Canijo está en la mierda Canijo está en la mierda No es que esté haciendo mi peor partido No Pero sí que es verdad que Claro Cada vez va subiendo el nivel Y cada vez me exigen más O yo mismo me exijo más No, no, no Vamos Venga Bien, 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 bien Ha sido de Tres, ¿no? Sí, sí, sí Ha sido triplazo Venga, voy subiendo un poquito Vamos Quiero, quiero robarle algún balón A este mendrugo de pan Pero es que son muy buenos Los, los Thunder Y yo me acuerdo Cuando podía ganarlos Con los Pelicans O con los Warriors Y yo podía ganar este equipo Pero ahora ya En fin En fin Pero también mola Lo que mola también del juego de este año Lo que por lo menos a mí me gusta Es que Si os fijasteis Todos los equipos que están interesados en ti Al principio Son muy malos Vamos No, Cousins Pero métete para adentro Son bastante malos Y eso mola Porque así no puedes irte a un buen equipo Al principio Porque antes Depende de cómo hicieras el draft Podría ser que te fueras a un equipo de la hostia Y Bueno Mira, por lo menos me he perdido el balón Seguimos en B En fin En fin Vamos Pasa, pasa Pasa arriba Pasa arriba Ah, mierda, mierda, mierda Va, que queda poco 6, 5 Este va a tirar Oh Bueno, lo he defendido bien ¡Hala! ¡Vamos! Bien, Ibaka Bien Bien, Ibaka Es bueno Ibaka, eh Madre mía Madre mía Madre mía Yo quiero pegar un mate Quiero pegar un mate ¿Os acordáis de...? Pasa que así en tráfico es súper difícil Pero ¿Os acordáis de que hice uno? Yo creo que Buen pase ahí No la jodas Hice un pase Hice un mate contra Ibaka Eh En tráfico O sea, con gente ahí molestando Espectacular Me gustaría hacerlo Sí, sí Tú solo No haces nada O sea, no haces más que decirme que todo muy bien Mira cómo se rasca el tatu Y Terry está sintiendo Bueno, muy bien Me dijeron que a veces en los tiempos muertos los entrenadores dan charlas La verdad que no lo he visto nunca Te toca, vamos Ha llegado mi hora Venga, quedan seis segunditos Perdemos de seis O sea, sería interesante que no metieran Lo que pasa es que se la va a picar Durán Tú lo sabes, yo lo sé Bueno, por lo menos ahí le echo un poco la espantada y la ha metido igual Bueno, pues ya está Pues muy bien Mira, mira, mira Que pase Esa es la asistencia del partido Esta mierda de asistencia Que este ha hecho como magia para cogerlo Salgo contra Regis Jackson Seguimos sin directiva actual Y estamos solo a ocho Bueno Podemos ganar Podemos ganar Venga, vamos a hacer la jugada inteligente Porque he visto que se han puesto todos como muy moninos ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo es la jugada ahora? A ver Bloqueo aquí Pero Thompson, hazme bien los bloqueos Hombre Toma Tira Tira y métela Tira y métela ¡No! Suerte de Cousin Ah, por favor No, 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 no No, no, no No Bueno, por lo menos no lo he dejado tirar Pásame Pásame ¿Qué tenemos que orquestar el contraataque? Hombre Muy bien Me voy Vale Bien Bien No, no bien Bueno, me estoy liando Vamos ¡No! No, ha metido ahí la manita Qué cabrón Venga, venga Voy a intentar parar el contraataque Sí, sí Sí, he parado el contraataque Has parado el contraataque muy bien Rob ¡Vamos! ¡No! Pero si me Si me ha taponado con el codo, tío Venga Mira, mira Mira, ni se inmuta De lo poco que le ha costado Vamos a intentar el truquillo El truquillo Vamos a intentar ahí meternos Pero evidentemente No nos la van a pasar Claro, evidentemente Porque parece que un jugador Un compañero solo debajo del aro Pues no es suficientemente interesante Viendo la dinámica del partido Yo creo que tenemos cero opciones de ganar Pero hay que jugarlo No puedo pararlo a este tío Es que no puedo Me voy Venga Si es que me taponan todos, tío Me taponan todos Sala, ya estoy en B negativo Y además canasta tras pérdida Muy bien Ah, no Rocky, ¿por qué entras tú En lugar de pasársela a los otros? Pues porque no me fío de mis compañeros Que son todos unos ropas Toma ¡Bien! Lo he hecho para despistar Lo he hecho para despistar Tres tapones Los tres a mí Catorce puntos en contraataque La mitad Gracias a mí Buena, 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 buena Bien, bien, bien Gay Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Vale, muy bien Confiaba en ti Sabía que ibas a hacer esta Mierda ¡Oh! Por favor Venga, deja solo a este Y además me lo van a quitar a mí No Es que es Esa es otra cosa también Que han cambiado Este año O la han mejorado un poquito Y es que Los buenos equipos Juegan mejor ¿Vale? Que parece una chorrada Pero se nota O sea, cuando juegas contra un buen equipo No solo son mejores jugadores Sino que encima Realmente juegan mejor Y estamos teniendo la prueba aquí Con los Con los Oklahoma City Thunder Fijaros ahí al fondo Como hay dos tíos de los Kings Mirando con cara de Como Para eso hemos venido hasta Oklahoma Bueno, por fin una directiva Bien, malón, bien Tirad pronto Vale Este Este nunca me lo dan Aunque yo siempre tiro pronto Pero bueno Pásame ¿Puedes pasarme el balón, por favor? Venga Venga, doble bloqueo Vamos Bien Buena selección de tiro He tirado pronto Bien, 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 bien Ahora sí En total llevo 14 puntos Con un 33% de tiros de campo Por cierto No sé si sabíais Que Kobe Bryant A lo mejor ha llegado ya No lo sé Porque Porque claro Como lo grabo un día antes esto A convertirse en el jugador De la NBA Que más tiros Sí, vale Que más tiros Ha fallado En la historia de la liga En total, ¿vale? Total de tiros No porcentaje ni nada Sino Total de tiros fallados En la liga Kobe Bryant está a punto ¡Gol! Bueno, vaya mate De ser el mejor de la historia Bueno, peor Vamos Entonces, bueno Eso no quiere decir nada, ¿no? Porque está a punto de superar a Havlice Que era otro jugadorazo Y de hecho Si miráis la lista De todos los jugadores Que están en cabeza de esa lista Son todos Hall of Fame O van a estar en Hall of Fame Realmente para fallar mucho Tienes que tirar Por favor, Cousins, ¿eh? Hostia puta La madre que lo parió, tío La madre que parió al zombie Y luego en la vida real No falla una, ¿sabes? Mira este Madre mía Yo sería tan feliz En los Thunder Ahí con Ibaka Pegándose triples Con Durant Metiéndola desde Triple También ¡Vamos! ¡Bien! Triplazo Bien, 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 bien Oye, pues estamos a 7 Aún no descarto Aún no descarto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Fijaros que ya no se la paso a Cousins Porque como falla Yo se la paso a Landry A Landry o a Thompson Son mis amiguetes Porque es que si no es horrible Venga, 17 puntos 5 asistencias No está mal Puedo llegar a 20 puntos Sería el segundo partido Seguido metiendo 20 Lo cual, joder Para un jugador Agente libre Pues no está nada mal ¿Sabes? Digo yo Vamos, no sé Un titular ¿Vale? Que soy el peor equipo De la liga Pero un titular Que juega 38 minutos Que mete 20 puntos Por partido Que le da esos pases Tan guays A sus compañeros ¡Vamos! Vale, 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 vale Venga, venga Esta hay que hacerla bien Tengo que meter un triple Pero voy a Bien Landry 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 Vale, vale Voy a decir Landry no falla Ha fallado Pero bueno En fin Vamos Landry dentro Hostia, puta De verdad Los Rupas son un lastre Los Rupas son un lastre Vale, bien Venga Estamos a 6 Luego me decís Que por qué me las pico yo Madre mía 43% en triples Que no está nada mal Vamos Bueno Pues le cuesta a Durán Le cuesta mucho Le cuesta mucho Mira como brilla Le cuesta Por cierto El otro día Como este partido Ya está perdido Pues voy a contaros Mis mierdas El otro día Estuve Reflexionando Para mí Para mis adentros Sobre si este juego Realmente se ve Mucho mejor Que el anterior ¿Sabes? Si realmente Hay un salto gráfico ¡Bien! Triplazo Ya sabía que lo metía Por el verde Pero aún así Le da un poquito De margen 20 puntos Bien eh 20 puntos Un rebote 5 asistencias 50% en tiros triples Bueno pues Me daba la sensación De que el salto gráfico Había sido Pequeño Y que de hecho El 14 se veía Con más Bien, bien Buen robo ahí Bien, bien, bien Vamos gay No sé por qué se la paso Es que no sé por qué se la paso De verdad Ah bueno mira Porque a veces la metes Estamos a 3 Cuidado eh Cuidado eh Cuidado Bueno pues eso Que me puse a ver vídeos Del 2K14 Para comparar gráficos Porque esa es la mejor forma De comparar O sea no lo que tú recuerdes Sino otro robo Ah Vamos Sino realmente Ver el gameplay Y cuando lo vi Me di cuenta De que más o menos Es lo mismo Quizás los movimientos Eran más suaves En el 14 Pero también había menos movimientos Falla la Rebote bien Ojo Ojo No se la voy a pasar No, no se la voy a pasar No se la voy a pasar Me voy a tirar el triple y yo Para empatar Vamos 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 No Demasiado lejos Mierda 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 Demasiado lejos Joder 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 Tenía que haber dado un paso Para Joder Bueno pues eso Me di cuenta de que el otro Era más Más suave Y brillaba todo un poquito más Pero en cuanto a definición Este es mejor No se Hacer el ejercicio De ver vídeos Para atrás Si veis los del 2K13 Es la risa O sea la risa Dices ¿En serio jugaba esa mierda tío? Comparado con esto Claro A ver que dice Kevin Durán Bueno no se lo que ha dicho Porque no estaba escuchando 661 monedas Bien bien No esta mal Vamos a ver si hay alguna Cinematequilla Y si no lo dejaremos aquí Sobre todo os repito Importante Mañana por la tarde Seguramente las 5 Las 6 Las 7 No lo se Lo diré por Twitter Una hora entera de directo Del canijo Canijo que recibe una herencia Hasta ahí puedo leer Yo creo que los mas listos Ya sabéis de que va Pero por si acaso Ahí atención Túnel del pabellón Pero para de decirme Que que ha pasado Como que no me has Pero será hijo de Pero como Pero como que no me la has pasado Si 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 Encima Encima Compártela con tus compañeros Si yo la comparto Con las compañeros Que no lo comparto Es contigo Porque no metes una Fuera de mi vista Tío vete Claro que si Hago lo que hago con la boga Por el bien del equipo Claro que si Es que estoy harto ya Del zombie tío Ahí está Mira mira Esta osca es como mira Y dice Bueno yo no me meto Mira mira Me habla pero paso de él Es como bastante humillante Mira mira zombie Este es el canijo Que todos queremos Este es el canijo Que todos queremos Ojo Ojo la guapísima Venga vamos Sí si Ah no Ah no Que esta es la mala Es verdad Creo que yo contesté Esto otra vez Ahí está Jeff Thomas Atención Me preguntas Jeff Thomas Podría haber hecho Algo distinto Eh Sí claro Seguro que podría haber Hecho algo distinto Me he esforzado Todo lo que he podido Pero no soy suficiente Para conseguir la victoria Me gusta mucho Que el canijo Sea bipolar O sea Me pone muy Ahora es mi amigo Este este El que siempre va contra mi Uy 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 el comentario Hostia Que hostia En la cara tiene este tío Que hostia En la cara tiene este tío Pero déjame contestarle Déjame contestarle Eh Yo cuido de mi mismo Claro que sí Claro Claro Bueno 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 Ahí ahí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Tendría que ir a las ruedas De prensa Vestido de drogata Como va a ver Al general manager Yo creo que la rubia No me la pincho Yo creo que la rubia No me la pincho Mira Uy 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 Pues Hostia Pues no eh No me la pincho No hay una reconciliación No no Creo que acabo de lanzar Por la Tirar por la borda Bueno Oficina del entrenador Madre mía La bulla El bullote Que me va a caer Sí Sí Ya lo sé Sí Claro Claro Ahora me vas a dar Tú lecciones Que ni siquiera Que tú Trabajas para todos Los equipos A mí no me engañas Claro Mi mentalidad Pues Los tres partidos Que quedan A tope Exacto Exacto Esta Es cierto Claro Oye Muchas Muchas cinemáticas Esto se está caldeando Me gusta mucho El próximo episodio Molará El próximo episodio Molará Sí Con tus compañeros Sí Sí Me importa muchísimo Sí 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 Claro Es que es verdad Roll out of here No lo digas fuerte Que me piro del todo Ay Dios mío Atención Porque he desbloqueado La insignia de matón Eres un jugador Muy físico Que no da facilidades Al rival Como matón Romperás el ritmo De los rivales Sembrando el caos En la cancha Por medio de su juego físico Bueno No me ha quedado muy claro Lo que es Pero bienvenida sea Ha bajado un poquito La química del equipo Quieras que no Están enfadados conmigo Venga vamos a ver las redes Number one sports fan Vamos Rococelic Ya has oído a DeMarcus Cusin Pásale el balón Sí Esto Esto no es tu equipo todavía Tío Tienes que escuchar Los veteranos Sí, sí Claro Seku Smith Polémica en sacramento DeMarcus Cusin Le ha gritado a Rococelic En el túnel Después del partido Porque no lo ha pasado suficiente A ver cómo termina esto Pues termina que me voy a pirar Hashim Zabit Stephen Adams Kendrick Perkins Oh Kendrick Perkins Jeremy Lamb Rococelic Esta noche habrás aprendido Algo de Durán Este tío sabe muy bien Lo que es ser una estrella A la pregunta De dónde habrían fallado Exactamente Rococelic respondió Que no habían sabido rendir Al final Y que no merecían ganar Yo nunca dije eso Derrota Desdramatizador Desmoralizadora De los Kings Que otra los Thunder Arriba esos ánimos tío Esta noche Pasar por encima de los Kings Otra vez No va siendo hora De sentar a Rococelic Un poco más Eh Chuprules No va siendo hora De cambiarse la foto Del avatar Vale Momento emotivo Entre Rococelic Y el entrenador Malón Eso es lo que pasa Cuando juegas bien Bueno Rococelic Entrenador Malón Gracias por levantarme A la moral Te quiero El entrenador Malón Pasó Paró brevemente A Rococelic Cuando salía de la pista Parecía que le estaba felicitando Eso no lo hemos visto No sé en qué están pensando Los Kings esta noche Partido horrible Incurso por parte de Rococelic Rococelic Ya puedes arreglar las cosas Con el equipo O no vas a tener trabajo Cuando acabe la temporada Bueno estos son antiguos Pero Joder la gente Vaya hostias me mete ¿No? Pero mucho ¿No? ¿O qué? Mira me sigue Barea Y Den Bueno vamos a meternos Con alguien Redes Eh Oh oh Mira 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 Me han dicho que Rondo De los Celtics Quiere ver lo que vale Como agente libre Este verano Eh eh Este verano voy a probar Como agente libre Oye Pues te digo una cosa Si Rondo se va de los Celtics Igual podría ir yo a los Celtics ¿Cómo lo veis? Oh eso sería Eso sería tan 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 Super mega épico Perdón Perdón Leyendioso Vamos a verlo A ver si se ha disparado el interés De Mira están los Mavericks aquí eh 44% Los Celtics Bueno 42% eh Si se va Rondo Seguro que sube Oye pues está muy bien Venga vamos a meternos con alguien En redes sociales Antes de irnos ¿Con quién nos podemos meter? Dante Exum Que hace mucho que no nos metemos con él Fanfarronear de broma Venga A ver que le he puesto A lo que has hecho últimamente Le llamas jugar al balonceste Dante Exum Espabila colega Ponte a mi nivel Ja 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 Bueno en fin Hasta mañana chicos Sobre todo Mirad mi Twitter Porque mañana por la tarde La herencia del canijo Hasta luego chicos Adiós